León Berger. El León Berger es una raza de perro gigante originaria de Alemania. Es un animal tranquilo, inteligente y nada agresivo, perfecto para los amantes de la montaña y del agua. Situamos la procedencia del León Berger en la ciudad alemana de Leónberg, Baden-Württemberg. Pero como en otras muchas razas sus orígenes son muy inciertos. La teoría más posible nos sitúa en el siglo XIII en el segundo viaje de Marco Polo a China, cuando a su regreso a Venecia trajo consigo unos magníficos ejemplares de dogos del Tibet, mastines tibetanos. Estos perros fueron cruzados con los extintos mastines de los Alpes, dando lugar a unos toscos canes con características muy similares al León Berger. Esta nueva raza se expandió rápidamente por Europa gracias a los comerciantes e invasiones militares de unos y otros países en la Edad Media. Pero su creación, tal y como lo conocemos hoy día, vino de la mano del comerciante y consejero del municipio de León Berger. Heinrich Essig, 1808-1889. Este criador de perros cruzó estos toscos animales con San Bernardo, Terranova, Terranova Mayor, y perro de montaña de los Pirineos, Gran Pirineo, buscando un animal fuerte, leal, de pelo largo, incansable en el trabajo de montaña y con el que pudiera ganar dinero vendiendo los cachorros en el tradicional mercado de caballos que todos los años se hacía en su ciudad. Sabemos por los escritos de la época que los primeros perros los vendió, Essig en 1851 y que su negocio prosperó con tal auge que inundó Europa, América y Japón con sus perros, llegando a ser los favoritos de la corte imperial de Austria. La Federación Sinológica Internacional, estableció el estándar oficial para el León Berger en el año 1973. El León Berger es un perro de trabajo y compañía inteligente, equilibrado, fiel, orgulloso, tócil, amable y tranquilo. Es muy leal a su amo y familia, le gusta estar en su compañía y disfrutar de su día a día. Es paciente y juguetón con los niños. Le agrada pasar tiempo con ellos y goza de esos ratos de diversión participando en sus juegos y correrías. Su carácter y naturaleza con ellos es el típico de una niñera, juega con ellos, pero prestando atención a su seguridad. Él sabe de su gran tamaño y de la fragilidad del pequeño y al más mínimo llanto o queja se retirará del menor para evitar hacerle más daño. Como perro de montaña para el cuidado del ganado posee esa faceta de vigilante que lo hace un perro muy eficaz para la protección del hogar. No necesita demasiado tiempo para ser adiestrado si se empieza desde muy temprana edad. Como perro de familia se adapta a vivir en entornos pequeños siempre que se le saque a pasear varias veces al día y se le preste la suficiente atención para que el animal no se distraiga destruyendo los enseres de nuestro hogar. No es habitual que pase esto, pero puede ocurrir. En lugares amplios y abiertos el León Berger puede vivir sin ningún problema, ya que, se adapta rápidamente a cualquier clima, aunque su pelo semilargo o largo lo hace idóneo para lugares con temperaturas templadas o frías. El León Berger siente una gran afición por el agua, le encanta nadar y chapotear como si fuese un cachorro de meses. Estas dotes natatorias y una característica especial en sus dedos, una membrana interdigital, le convierten en un magnífico nadador muy útil como perro de salvamento. Además de esto el León Berger posee un sexto sentido que le advierte de desastres naturales como terremotos y avalanchas. Esta cualidad, su fuerza, olfato y que está perfectamente adaptado a la montaña lo hacen un maravilloso perro de rescate. El León Berger es un animal muy grande que no debería vivir en un piso o casa pequeña. Es recomendable que viva en una casa de campo o chalet donde tenga mucho espacio, un amplio jardín por ejemplo, para correr a sus anchas. Su comportamiento es de un animal que necesita su manada y prefiere la compañía de su dueño y familia a disfrutar de un largo paseo. Esta conducta puede hacer de nuestro León Berger un animal perezoso al que tendremos que obligar a realizar ejercicio con regularidad para mantener su musculatura en óptimas condiciones y evitar el temido sobrepeso. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!